No, no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que mi grande este vale amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me es gustando más de lo normal Todos me han sentido sin perdiendo más Esto hay que darlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Se te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Levo tiempo, entándalo Mamí, dadi, díndanelo Sabes mi acoración conmigo Decí bam, bam Sabes que va, beba, buscando de mí Bamba, va para mi boca Para como ti te sabe Quiero, quiero, quiero amor Para toda ti te sabe Yo tome abriso Yo quiero ir de viaje Empecé muy lento Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando Quito, poquito Cuando ni abezas Con esa destrella De tu malicia Con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Quito, poquito Esa es la belleza Un rompecabezas Pero como tarde Tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a ir a la llanta en Puerto Rico Hasta que las olas griten Bendito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito Me voy pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Gracias 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 Gracias